El guardameta Brian Segura tiene claro el objetivo en su regreso al municipal Pérez Celedón. Claro, es una oportunidad de volver a levantar nivel, de volver a agarrar ritmo. Soy un portero joven, 26 años, todavía puedo volver a resurgir, volver a tener buen nivel, como me ha caracterizado. Y esa es la idea mía, aparte de apoyar, aportar al grupo y salir de donde estamos, en lo personal levantar mi nivel. La decisión de retornar al sur del país fue fácil para el portero, que fue una de las principales figuras en el campeonato que alcanzó el Pérez en 2017. Siempre he considerado el Pérez mi casa, la afición siempre me ha apoyado, mi familia le gusta siempre acá, yo soy de acá. Y siempre he tenido una identidad por este equipo, lo aprecio mucho y agradezco por otra vez que me tomaran en cuenta, que querían que yo volviera. Y yo encantado de volver porque, si bien es cierto, tuve un semestre anterior que no estaba jugando, entonces necesitaba volver a tomar ritmo. Y Pérez Celedón sentía yo que era lo ideal para mí, entonces no lo pensé mucho y decidí regresar a mi casa. La pretemporada también dejó satisfecho, asegura, que en el primer partido contra Herediano fue suplente. Contento de volver al equipo, hemos hecho una buena pretemporada, donde nos estamos separando de la mejor manera. Es un reto importante este torneo, donde tenemos la convicción de que el equipo esté arriba y entonces estamos trabajando para eso. Brian Segura y Yusef Delgado tendrán un gran duelo por ser el portero titular de los Guerreros del Sur.